En esta ocasión vamos a hablar de la nueva visualización de tarjeta, entonces la visualización normalmente de tarjeta es esta de acá, que solo nos permite agregar un campo y mostrar un valor. Ahora, recientemente se agregó esta nueva visualización, las nuevas actualizaciones, Card New. ¿Cómo funciona esta tarjeta? Lo que nos va a permitir es, lo primero, poner varios valores, es decir, tú puedes arrastrar acá, tengo un ejemplo de algunos cálculos de valores, tengo aquí positivos, neutros, negativos de una encuesta, entonces eso es lo primero. Pueden agregar varios campos y se van a mostrar varias tarjetas agrupadas, pero no es solo eso, sino que también nos permite hacer un diseño de estas tarjetas. ¿Cómo es eso? Que además se puede agregar imágenes, poner diferentes colores a las tarjetas y demás. Nos vamos a verle, por ejemplo, esta tarjeta de acá, yo la quiero mostrar de esta manera. Primero, podemos poner diferentes fórmulos más, por ejemplo, rectángulos redondeados, pestaña recortada en ambas partes, entonces diferentes modelos. Voy a poner este rectángulos recortados. La llamada se puede hacer de diferentes a todas las series en conjunto, es decir, yo poner diferentes fuentes, diferentes tamaños de letra o seleccionar por cada uno. En este caso yo voy a ponerle a todos iguales. Donde yo voy a hacer el cambio, va a ser ya en la forma de la tarjeta como tal. Miren, aquí está el diseño, también se puede poner donde van a ir los números, arriba, abajo, centro y tal. Entonces lo mismo, también la orientación, van a ser agrupadas verticalmente, horizontalmente o a modo de cuadrícula. Entonces yo lo voy a dejar en horizontal. Ahora miren, en la tarjeta, aquí ya podemos hacer un diseño para cada una de las tarjetas. Por ejemplo, se puede aplicar uno para todas las series. Por ejemplo, el relleno, digamos que yo quiero a todas las tarjetas un color. Voy a ponerle mejor en borde, ¿no? Entonces en el color le voy a poner, no sé qué sea, este azul de acá. Ok, y un poco más ancho. Listo. Pero yo quiero aplicar diferentes gráficos para estos valores. Por ejemplo, indicar una imagen para positivo, otro para neutro y otro para negativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ahora en la serie, en vez de seleccionar todas, voy a seleccionar una por una. Por ejemplo, para valores positivos, que es el cálculo que yo realicé acá. Yo lo que quiero es mostrar sí una imagen. Y esta imagen es la que nosotros vamos a buscar. Es la que nosotros queramos. Por ejemplo, acá tengo una de positivos. Sí, solo cabe acá organizar un poco la imagen. Le voy a poner que sea en la parte superior. Ahí está positivo. Y lo mismo para el resto de series, ¿no? Y si le vemos, ahora ya podemos hacer diferentes grupos de tarjeta, incluyendo imágenes, incluyendo diferentes diseños, diferentes formas. Y se aparta mucho de la tarjeta que venía originalmente, ¿no? Este es el futuro. Este es el futuro y es genial. Entonces, este nos da un mayor campo para trabajar diferentes diseños en nuestro informe. Ok, si están interesados en conocer las nuevas visualizaciones que se han puesto en Power BI, por ejemplo, el mapa de Azure, por ejemplo, quieren ver visualizaciones que utilizan inteligencia artificial o visualizaciones que se mezclan con otros servicios, como puede ser informes paginados, Power Automate, Power Apps. Entonces, háganmelo saber en los comentarios. Y con todo esto ha sido todo por hoy. Esperamos verles en otra ocasión para más consejos de Power BI.